Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Que los cumplas feliz Celebra tu cumpleaños en Palo de Agua, el sitio de los grandes eventos en Granada Goza tu cumpleaños, goza tu cumpleaños, goza Te invitamos a celebrar tu cumpleaños con tus amigos Palo de Agua te regalan la decoración, la torta y una botella de guaro Los viernes, para celebrar tu cumpleaños Y si lo celebras el sábado, te damos decoración, torta y media de guaro Informes y reservas 311-808-4600 Ven y celebra tu cumpleaños en Palo, Palo de Agua, el sitio de los amigos